Cuando se escucha una cumbia, todo el mundo se emociona. Música Es mucho más compadrito, si es como esta que verona. Es mucho más compadrito, si es como esta que verona. Es mucho más compadrito, si es como esta que verona. Esto se escumbia, para gozar. Esto se escumbia, para bailar. Esto se escumbia, para bailar. Esto se escumbia, esto se escumbia, esto se escumbia. Esto se escumbia, para bailar. Música 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 Música